5, 4, 3, 2, 1, ya, izquierda 6, en 100, pasados cruces, sillón en puente, dos crestas pequeñas, 60, pasados cruces, derecha 6, cierra 4, encresta, no atajar. 80, bache, cresta, izquierda 6, 60, tensión, izquierda 3, encresta, no atajar, posible salto, cresta, desnivel, derecha 6, cierra 4, encresta, abre y sigue en 100, bache, cresta, 80, por desnivel, posible salto, encresta, 40, pasados cruces, izquierda 4, encresta, cresta, 130. Derecha 6, derecha 3, encresta, no atajar, abre y larga, cresta, posible salto, cresta. Izquierda 5, larga, imposible salto, cresta, encresta, pasado cruce, 40. Tengo opción, derecha 4, encresta, 60, pasado cruce, izquierda 4, medio larga, encresta, cresta, 60. Derecha 4, encresta, bien, pasado cruce, precaución, derecha 4, en posible salto, cresta, 40, posible salto, cresta, bache. Izquierda 6, en posible salto, cresta, seguida 150, en bache, izquierda 5, por desnivel, encresta, 60. Derecha 5, en posible salto, cresta, abre y larga, 100, seguir derecha, en salto, cresta, resta, cresta, 60, pasado cruce, seguir derecha, en gran cresta, precaución, derecha 5, larga, pasado cruce, cierra 3, no atajar. Cresta 80, pasado cruce, izquierda 4, cierra 3, encresta, no atajar, 60, derecha 4, sigue en cresta, abre y cierra, 40. Izquierda 5, medio larga, no atajar, pasado cruce, 80, medio salto, cresta 80, pasado cruce. Izquierda 5, larga, abre y cresta, pasado cruce, 40, izquierda 5, en salto, cresta, no atajar, salto, cresta, pequeña. Medio en salto, cresta 180, pasado cruce. Derecha 5, pasado cruce, cierra 4, mantener mucho. Derecha 6, en salto, cresta 100, bache. Bajo cuidado, derecha 4, en salto, 100. Izquierda 4, larga, 60, sigue en izquierda, en cresta. Derecha 5, larga, 40, medio, en salto, cresta. 60, pasado cruce, posible salto, cresta 80. Izquierda 6, en posible salto, cresta 60, pasado cruce. Reconvención, izquierda 6, en cresta, abajo. Izquierda 3, medio, larga, mantener el 60. Derecha 5, en cresta 80. Derecha 4, en cresta, abre, en bache 60. Izquierda 6, y medio, en salto, cresta. Izquierda 5, derecha 4, larga, medio, en cresta. Izquierda 6, tierra 4, en cresta, 80. Derecha 4, larga, en cresta, no atajar. 40, izquierda 6, tierra 4, en cresta. 60, derecha 6, tierra 3, cerrar, 150. Izquierda 4, medio, larga, pasado cruce, 40. Derecha 5, en cierra 4, cresta. Izquierda 5, en cresta, 40, pasado cruce. Cresta, izquierda 5, medio, larga. ¡Hasta meta! ¡Gracias! ¡Gracias!